wow aquí estoy de nuevo amigos voy a transmitir ahorita para entregarle este regalo a irma por parte de su amiga jengible que le manda este detalle por su cumpleaños dice felicidades a la niña más chula miren nada más que bonito regalo le va a mandar fíjense que lo hicieron en el lugar que se llama dulces sorpresas si se pueden meter también a su página ella también hace entregas de regalo bien padres y entregas de desayuno bien padres dulces sorpresa búsquenla en facebook porque la verdad que también está bien bonito no hay nada mejor que apoyarnos entre nosotros y aquí está miren por parte de dulces sorpresa le mandamos un saludo a todos ustedes amigos vamos a entregarle este regalito a irma porque hoy es su cumpleaños no sé qué número pero vamos a empezar ahorita a hablarle y a gritarle para ver en dónde es donde se encuentra aquí está la primera fan que no me conoce pero ya está aquí este pendiente ya está viendo que vamos a hacer de escándalo hola buenos días cómo están hola guapo no me vayas a tirar una flecha se ve que si eres todo un robin hood adiós cuídete nos vemos voy a buscar a la cumpleañera el día de hoy le mandamos un saludo a todos hace rato me conecté para hacer una transmisión y saludarlos voy a buscar a irma estoy buscando a la cumpleañera irma irma donde está voy a buscar a irma amigos voy a empezar con la gritadera a ver si alguien conoce a la cumpleañera irma amigos estoy buscando a irma porque hoy es su cumpleaños si alguien la conoce díganle que aquí estoy irma estoy buscando a la cumpleaños ya salió irma señores allá está lo lejos mira hermosa irma tan bonita qué bonito cumpleaños alabío alabao alabimbomba irma irma ra 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 estas son las mañanitas que cantamos para ti hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí despierta irma despierta mira que ya amaneció está bien nerviosa no le habían entregado nada nunca ya los pajarillos cantan la luna ya se metió ay qué bonito mira hasta se peinó acá con un peinado bien chido porque sabía que le íbamos a traer un regalo trae la palanca de camión de la ruta 50 que bárbara irma te trajimos un detalle guapa no no tienes nada que agradecer al contrario veo que te quieren mucho es tu amiga dice que te quiere mucho yo creo que tú vas a saber quién es espero que lo adivines pero te digo de todos modos para ver si porque luego la riegan no sé me dijo ella ay qué bonita quiere llorar quiere llorar quiere llorar que llore que llore alabío alabó alabimbomba irma irma es tu mamá irma hola señora buen día cómo está qué guapa usted sí está guapa su hija no ya ni la hace lo hubiera hecho con amor adiós guapo que va a hecho los cámaras locos saquen lo que qué vato lo comen mira hasta la mascota salió qué bonito trapeador mira está bien bonito ay qué bonito no irma que la pases muy bien no 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 te lo mandó es una sorpresa espero que te guste dice que te quiere mucho hay cosas que no se pueden explicar sale pero mira los detalles son los que logran esas situaciones sale que la paz es muy bonito quién es ese loco a chislos de compil ya ayer aboné ya me escondí señora salga no está encerrada miren nomás ay ya ni la hace no de nada que la pases muy bien y hoy en tu día te den más detalles y más regalos sale pásatela bonito miren aquí estoy nos vemos un screenshot para hacer un screenshot ahorita ay qué bonita nos vemos feliz día cuídense mucho adiós alabío alabau alabimbomba irma irma ra 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 chiquitibumbombita arriba su mamita adiós nos vemos feliz día un feliz cumpleaños para irma adiós guapa que estés bien hermosa adiós un feliz cumpleaños para irma ya se acabó amiga iba a venir al chisme ya se acabó se tardó mi amiga ya venía corriendo y ya se terminó la entrega pero bueno ojalá y algún día te den una tía amiguita cuídate mucho ahí está amigos les mandamos un saludo hola guapas qué bonitas se peinaron igual que yo hija qué buena onda mira el señor barbuchón está de pelos qué bárbaro ahí está amigos les mando un saludo un beso y un abrazo a todos hicimos la entrega de Irma está bonito y les mando un saludo a todos Flores Nancy un saludo y Arturo Estrada saludos y buenas tardes nos vemos al rato ya se vio todo muy grosso ahí se me despintó un poquito ahí está pero bueno les mando un abrazo un saludo a todos ya lo saben si quieren una entrega de regalo con gusto si quieren que vaya a su negocio a hacer este a hacer este publicidad también écheme un grito y nos ponemos de acuerdo sale pasenlo bonito coman tunas y nopales y acompáñenlos con leche ay qué bonitas y acompáñenlos con leche y acompáñenlos con leche